Oye, hablando de regresos, ya te he hecho esta pregunta en otras ocasiones y pues siempre ha salido precisa y exacta, no ha regresado, pero pues tengo la esperanza. Adela Noriega, 2024. Veamos. No, siento que ella dijo bye y bye. Y creo que va a seguir aguantando comentarios y no chismesito ese rollo, pero ella no quiere broncas, ella está feliz. No sé si es abuela, pero pues aquí sale maternidades en su familia. Ok. Y no veo que quiera regresar tampoco. Bueno, ok. Bueno, entonces, ahí sí, la verdad yo sería de los más felices que si dicen que regresa, pero bueno, finalmente si está bien, es lo mejor.